Oye, ¿quién es ese gordito? Está, camina bien chueco y todo. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás casado? Este, nada más ahí en Huascovina, fuera de ahí, ¿no? A mí me gustan los casados. Me gusta que traigan anillo como el tuyo. A ver, ¿pero me vas a esposar? Sí, yo te puedo esposar. Te puedo hacer muchas cosas, masajito, te puedo tallar los chamorritos así con los dos dedos, así. ¿Me puedes vestir así como te vices tú, con tus tanguitas? Ay, no, entonces ya somos amigas, ¿no? Ay, no, yo quiero un hombre. No, hazte para allá. ¿A este le gusta que estén mojando, Celeno? Oye, ¿entonces te gusta que tengan anillo? Sí, que estén casados. ¿Entonces te gusta alguien que tenga el anillo muy madreado ya? Este, sí, sí he visto. He visto cada con su anillo ahí todo. Descarapelado. Descarapelado, feo. ¿Y el tuyo? Yo, hijo de tu... Me siento como mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Pero te comportas como mujer. Pero ya te operaste, ¿no? Sí, ya estoy toda hecha para ti, Erasmo. Ya puedes escuchar el show más chido a cualquier hora y en cualquier lugar. Erasmo y la Chocolata, el podcast, está disponible en tu plataforma favorita.